hola qué tal chicos en esta ocasión les voy a mostrar una solución ya de un bot de whatsapp para la atención de una frutería que usa la inteligencia artificial de gemini que se han visto en mis otros vídeos tengo los mismos bots pero con otro tipo de inteligencia tal como chat gpt tengo con un clave la versión 3 tengo con con llama y tengo con otros más en esta ocasión vamos a trabajar con gemini ok entonces comenzó el vídeo primero le voy a enseñar cómo funciona y leo el espacio a mostrar cómo lo pueden implementar ustedes mismos no entonces por acá tenemos la hoja chip ok por aquí tenemos el entrenamiento que le vamos a enviar a gemini y hay un tema de refuerzo que también le vamos a enviar ya entonces para trabajar con las apis de geminis hay ciertas consideraciones que tener pero solamente para ustedes es importante que manejen este este entrenamiento y es que yo ya tengo el bote implementado con este número de aquí entonces paso a conversar práctico con la pues es lo que está haciendo internamente se está conectando con la apis de gemini esta respuesta no es que esta respuesta está en base a la cola en el entrenamiento que le hemos entregado y por aquí continuamos pero y tres kilos de sandía entonces le estamos entregando esta información no entonces nos dice perfecto confirma este pedido además le voy a poner además quiero un kilo de manzana como verán igual interrame está comunicando con gemini está ok son ocho soles sí sí confirmo entonces gracias entonces si vayamos a la hoja con el cual estoy trabajando vamos a ver que se acaba de registrar esto de acá la petición al día en este momento no con la información en la cual se ha registrado no toda toda la transacción con la cual estamos trabajando listo entonces eso era lo que queríamos hacer en esta ocasión cómo usar la inteligencia artificial de gemi para amar un bote de whatsapp no entonces ahora les paso a explicar cómo lo pueden implementar ustedes mismos entonces vamos a entrar a la siguiente url que acá nos va a entregar los pasos contra esta hoja de aquí lo que vamos a hacer es hacer una copia esto es un paso rutinaria si han visto mis vídeos van a ver que estos son los pasos que realizan por lo tanto ya debe ser ya muy común para los que me vienen siguiendo en mi canal entonces cerramos esta hoja de aquí aunque permitir acceso borramos esto borramos esto y borramos entramos extensiones ok lo que vamos a hacer es implementar nueva implementación le damos una descripción ejecutar su correo cualquier usuario esa parte es importante no se olviden autorizamos los accesos copiamos esta url lo pegamos en la en la sección de aquí ok ahora tenemos que tener un toque en de gemini como van a generar un toque en gemini es simple lo primero que necesitan obviamente es tener su cuenta de google cloud una vez que tengan su cuenta de google grau crea un proyecto al proyecto en el buscador ponen google ponen google gemini y les va a listar y en la parte de acá en la parte inferior les va a salir genera y lengua api no entran los seleccionan acá tienen que habilitar una vez que habilitan le van a dar administrar acaban a entrar a credenciales y acaban a crear una credencial no del tipo api no esperan unos segundos a que les entrega una credencial y esa credencial es la que van a copiar y pegar que van a copiar y pegar aquí no listo no vayan a copiar eso por el final lo voy a borrar chicos ahora nada con esto pasamos a activar el bot no listo ahora vamos en la parte superior donde dice obtener toque esperamos de 30 a 60 segundos a que nos genera un qr mientras tanto entramos a nuestra aplicación de whatsapp dispositivos vinculados ya ves como verán ya nos apareció un qr este acuerdo lo que vamos a hacer es entrar dispositivos vinculados y seleccionar este qr cuando está vinculado esperamos de 20 a 30 segundos a que nos aparezca conectado entonces ya nos aparece conectado ahora la opción número 2 es habilitar el bot seleccionamos nos pide que confirmemos si le decimos esperamos de 20 a 30 segundos a que nos confirme que el bot se activó correctamente y luego procedemos a a conversarnos con el número con el cual hemos vinculado al dispositivo de whatsapp ok como verán tienen hay infinidad de videos respecto a whatsapp con las sillas las sillas generativas entonces prueben revísenlo úsenlo a ver vayamos a conversar ya ya ves ya se ni confirmo entonces este es el número con el cual lo he vinculado vamos a escribirle vamos a borrar esto de acá y vamos a borrar esto de aquí vamos a escribirlo ya ves ya no se está respondiendo quiero un kilo de manzana y esto es todo sí gracias entonces vamos nuevamente a la hoja si está la información que se acaba de registrar no con toda la transacción que hemos hemos trabajado entonces chicos esto lo que quería mostrarles en esta ocasión prueben vean lo respecto a gemini el costo está casi un 30 por ciento menos a los toques que les genera chat gpt entonces es una alternativa a sus aplicaciones no nada espero les sirve suerte